Hola Cataranza Banda, muy buenos días, todos bien, todo bien, todo al 100%, hay que cuidarnos, hay que chacharear, pero hay que ser conscientes de que todavía estamos en fase fuerte, no sé cómo se puede decir, gel, bien protegidos, un regaño para gotita de agua y un saludo a la vez, te regañaron un video que andas ahí descubierto, gotita, gotita, vayan a decirle que pues hasta nuestro carnal, Sammy, ya se lo cargó pifas, no sé las circunstancias y descuido todo, ponte abusado gotita, no somos inmortales, en un chico rato, Dios no quiera y nos pase algo, hay que tener responsabilidad, gotita, gotita, gotita de agua, FR, no mameyes, cámara de acción banda, suscríbete al canal, ve y jálale las orejas a gotita de agua. Bueno Banda, pues ya caminando, platicando, buenos días señor, yo les quiero decir esta cosa, ¿no? esta cosa, buenos días, esta cosa, que pues bien protegidos, no nos pasa nada banda, no hay que bajar los brazos y pensar, ay ya estoy vacunado, ahí bla bla bla, no, no, estamos de ceros, hay que pensar de ceros, protección y todo, yo no me la he creído y me he bajado a la guardia, buenos días don, bueno, ya mucho verbo de protección, de hecho soy un condón humano, todo protegido, soy un condón humano va don, y más de madrugada, ahora madrugada, a llenar dos o tres bolsas, ahí que usted es como el brandy don Pedro, es el único condón, este me gusta pero, para subirme uno de un lado, y otro de otro lado voy a darle así, ay cobrón, apenas me gusta así, hacerlo doble banda, y bueno banda, como siempre les digo, las ventajas y desventajas, ventajas que te puedes encontrar, hallar algo, hallar un compa que siempre me graba y me botanea en el grupo que se llama Zárate, el tremendo Zárate, entonces también esa misión va a ser agarrar a Zárate y hacerlo de turistas por la espalda banda, ando muy lechoso, ando muy jugoso, entonces este, y la desventaja es que, pues pasas en los puestos y apenas se van poniendo, entonces hay que caminar doble o triple, una vez para allá, otra vez para atrás, de reversa, para acá, para allá, porque pues le ganamos el tirón banda, baloncito nuevecito de basquetbol, basquetbol, infusión, buenos días, ¿qué cuesta el balón? ¿perdón? 100 baros, 100 pesos banda, chale banda, es que se va, como, como, como les vuelvo a repetir, se van poniendo los puestos banda, vamos a ver al deshuece aquí, a ver si brinca algo chido, les iba a decir, oh, un cazador, con su mochila, pero no trae a su bebé, otro puesto que hasta el rato abre, ay, perdón, se le pego el cablecito, guachan las mochilonas, son de random, las mochilitas, ¿cuántas son las mochilas, amigo? 600 baros, 600 pesos, tú decide, caras, baratas, el precio, como si fueras al mall, como si fueras al Costco americano, así es esto banda, así es, estaba en la garra banda, ahí haciendo tiempo, revisando que, a ver si se colaba un jerseycito por ahí, que sea baratón, pero no, 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 nada, nada, hasta ahorita, hasta ahorita, la neta, la mochila viene seca, vacía, y, y pues, ni siquiera un monito chiquitito, así pitufí, nada, no hemos comprado nada, absolutamente nada, ¿qué onda, fabuloso, Tashi? ¿qué onda? ¿qué has caído? ¿qué te ha caído? ¿una chamarrita nada más? ¿na más? 10 pesos. vamos a ver aquí, qué show banda, Chaps, talla, 44, los Tiger, del Axis, esos modelos de repente me gustan, así retrones, como, Kill Bill usaba, no sé, se me imaginan, con un pants de Kill Bill, del, la chamaca del, del sable, esa, esa ya tengo, disculpenme, disculpenme que mi mente huele, huele a lo, a lo más alto, unos champion, dos trikis de abajo, unas conchitas, unas maria conchitas Alonso, estamos en la sección, tenisera banda, tenisera, unos Jordan, pero, están abiertitos de aquí, abiertos, estaban más o menos, pero no, pues, vamos a darle, va a ser la promoción de llenas tus bolsas por 100 baros, pero al rato banda, al rato tenemos que regresar, un mega chupón, de anillo, entonces, ahorita regresamos aquí, a este puesto interesante, madrugué, madrugué, propuesto que, que no más no anda, tú que te gustaría venir, ya que estén todos los puestos a tambor batiente, con el sol a plomo, a sude y sude como, como porky, o temprano, viendo a ver, que cazas, y le ganas el tirón a la gente, pues ahorita no he, no he jalado nada, no he ganado nada, ni un tirón, ni nada, estoy como ese perro así de triste, a este perrito te van a aplastar, es bueno siempre recorrer, los puestos así, porque pueden haber cosas buenas, madrugué. Miren, los mueblesitos, de unas monitas, muy curiosas, madrugué, Lo siento un dalmato, banda No, pues yo no, banda A mí me gusta más cuando No tan exagerar Lo que me va a tocar, me va a tocar No venir tan tempra O sea, a mí me gusta ya Cuando esté más o menos puesto todo, la neta Y lo que alcance, con eso Me doy por bien servido Porque pues así Nada más estoy caminando Caminando para allá, para acá A ver hasta qué hora sale la chucharesca A ver, a ver, a ver Allá me iba del puesto de Ramón Ah, cabrón Y veo esta, esta mochila a lo lejos Como igual, béisbolera No es porque no, no van los bates No van los bates aquí South Pole, ah no, sí Entonces el bate va aquí jincado Entrinquetado Ya me iba, pero mi sexto sentido Te dijo, mira, vos de arriba Escucha los doors, pero no te No te, no te comisiona A ver qué es esto, banda Para poner las cartas Para poner las cartas Ramón, buenos días ¿Cuánto? Doscientos 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 baros, banda La neta se me hace cara la mochila Eh, no sé qué onda Ajá Eh, lo único que te recomiendo de este jabón Es que siempre que lo uses ¿Cuánto me dijo estos? Cuatrocientos Cuatrocientos Antes de usarlo, apita Sí, porque si no Cuando ya te quede poco jabón Te va a quedar bien espeso Porque no se lo apita ¿Y estos, doñañita? Eso es en doscientos En doscientos De los sexes Esto es nada más que quítalo Antes de usarlo Para que se vaya A que mezcle parejo Ok Y nada más ponlo en tapón Porque si le ponen más Porque yo cuando lo empecé a usar Le ponía más Y me sale jabonosa la ropa Entonces un tapón Ah, ok En doscientos Doscientos Ajá Sí, gracias ¿Cuál? Pues ahí está banda Luisa Drede Para que chequen ustedes Los tenis que yo doy En tres cincuenta Para el sur Aquí hasta en cuatrocientos pesos Hay que buscarle Esto lo hago adrede Para que chequen los precios Y cuando les ofrezco una cosa Tengan ustedes en mente Que también hay que pepenear Las cosas Para arriba Para abajo Para allá Para acá Y a la mera hora pues Ay, que muy caro Ay, que ¿Qué te pasa de lanza? Ay No por nada Ya me estoy quedando flaco De las patas Nada más Andar camino y camino Y más que no hay nada Vamos a ver Acá este compa Con su música alegre Y son un poco Desgastaditos De acá abajo ¿Cuánto hermano? Doscientos Doscientos A ver este Pues qué forma de pisar Tan 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 tonta ¿No? O sea Un poquito Gastados de acá Pero Pisaba mal La parte de atrás La tenía medio Y están nuevos Bueno Nuevos están Yo les doy un Es más Nos los vamos a llevar ¿Es lo menos? Sí Estás viendo Doscientos Es que nada más que Pisaba raro Mira el talón de atrás Pisaba como Así como No sé raro ¿Cieno ochenta? ¿Cieno ochenta? Vámonos Ricky Recuerda me lo llevo La primera cosa que compro Sí, está bien No estaba media pirata Mi cuñada ¿Por qué? Nos acababa de comprar Ah No pirata Porque pues pirata Hay piratas que caminan bien No, como está gordita Yo digo que sigo de lado Ah, yo creo El peso El peso Este El peso Este ¿Cómo está? No estaba balanceado No estaba balanceado Viste que irse a alinear Y a balancearse ¿Verdad? Sí Dale, gracias Gracias hermano Buen día ¿Tienes una boquita? No, aquí me lo llevo atrás Sí, no te preocupes Bueno, anda Pero ya vemos que la gordita La gordita con chili y limón La gordita De queso De migajas Como las de Celaya Guanajuato Pisaba un poquito acá Pero los dejó nuevos Así es que gordita Gordita Ponte plantillas Para el día que vendas unos tenis Los vendas Entre 50 gordita Gracias El reporte El reporte Desde Villafontana Hacia Hacia el mundo Esta información Vale millones No te pierdas El siguiente capítulo De Mr. Chacharas 33 Esto Continuará De lo solicite No eto Leur De lo ¡Suscríbete!